Música Música ¿Qué andas Choco? De Melaque para Dubai Guacha está horrible Música como andamos ahorita aquí en Melaque aquí es el lado de arriba donde vivimos viejo se vienen los vientos en Merguisire las palmitas apenas están pensando en agarrar su vuelo no pues todo tranquilo todavía le falta por entrar pero ya se están sintiendo los efectos aquí como podrán ver miren, vean, vean los vientos y eso que aún no ha entrado a Manzanigo estamos en Tecomán, Colima como podrán ver el cielo como se ve está todo tranquilo todo se ve pero los vientos los vientos ya se empiezan este que viene no, no, no han cortado la luz este creo entendido que era hasta las 4 pero no la han cortado ya pasan de las 4 y este esto es en Tecomán, Colima como ven las calles pues están están solas no quiero que salgan Monce ay saludos desde Colombia y se graza vean, vean, vean vean lo impresionante que es vean de hecho está entrando por Puerto Vallarta gracias Puerto Rico saludos pues yo esperaba un poco más fuerte pero no sé si vaya a pegar más duro lo malo son las rachas mira ahorita nos está pegando una racha gracias pues de hecho me tocó Jova en el 2011 y Jova me sacó mucho de onda porque pegó muy duro en una noche fue cuando se nos inundó todo Manzanillo y perdimos muchos lados quiero creer yo que con la infraestructura nueva que pusió el gobierno según eso no nos vamos a inundar hasta el momento me sacó la ruf flying a lot of swing a lot of light swing and you see the street light post starting to sway Vamos a ver si podemos zoomar un poco. Vamos a ver si podemos zoomar un poco. Vamos a ver si podemos zoomar. Vamos a ver si podemos zoomar un poco. 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí es en Colima, estamos en Colima, Villa de Álvarez. Ya las calles se empiezan a llenar de agua. Me imagino que ya debe de venir esta... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace rato dejé grabar justo por esto que está pasando Porque estoy pegado a la... Gracias, gracias Gracias por decirme que sí se acomoda Este, porque estoy pegado a la ventana Y... Sí, hay gente que sale... Al parecer están evacuando sus casas People driving... Este... No, sí, hace rato dejé grabar por lo mismo Exactamente, yo también me saca de onda por la gente De hecho cambió el viento hace rato No sé si estaba viendo los videos de hace rato Hola Rob Este... El viento estaba de derecha a izquierda Ahora está de izquierda a derecha De hecho está entrando por Puerto Vallarta Papo Gracias, Puerto Rico Saludos Pues... Yo esperaba un poco más fuerte Pero no sé si vaya a pegar más duro Lo malo son las rachas Mira, ahorita nos está pegando una racha Gracias Pues de hecho me tocó Jova en el 2011 Y Jova me sacó mucho de onda Porque pegó muy duro En una noche fue cuando se nos inundó todo Manzanillo Y perdimos muchos lados Quiero creer yo que con la infraestructura nueva Que ha pusido el gobierno según eso No nos vamos a inundar Hasta el momento Seguimos en un poco Every once in a while you'll see a car go by You can see one right now But not too, not very much traffic So, pues aquí estamos en Manzanillo, Colima Hasta ahora, solo unas ventanas que han quebrado Unos anuncios que este edificio se han quebrado unas ventanas Unos anuncios que han volado Y pues está empezando un viento más fuertecito que más temprano Sonido, Colima ¡Suscríbete! A lot of swing, a lot of light swing, and you see the light post, street light post, starting to sway. Let's see if we can zoom in a little bit. We got the right away. Let's start to show up. Let's start to show up. Alright, let's start to show up. Ah, don't make it! por la importancia del caso y pasar el reporte a la señora pública y a la Secretaría de Madrid para evitar un acuerdo de las personas que quieran usar de aquellos que quieran no hay que regalos, adiós y vamos por allá el que avance lo que ha parado que cambia a la Secretaría de Madrid la Secretaría de Madrid la Secretaría de Madrid la Secretaría de Madrid ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí es en Colima, estamos en Colima, Villa de Álvarez Ya las calles empiezan a llenar de agua Me imagino que ya deberá de venir a esto Y ya las calles empiezan a llenar de agua Y ya las calles empiezan a llenar de agua Y ya las calles empiezan a llenar de agua Sí, estoy... Aquí Sí, otra vez Es que se aloca hace rato por lo mismo corte porque... Ah, ok, muchas gracias Ya se volvió a alocar Hace rato dejé grabar justo por esto que está pasando Porque estoy pegado a la... Gracias, gracias Gracias por decirme que sí se acomoda Este, porque estoy pegado a la ventana Sí, hay gente que sale... Al parecer están evacuando sus casas People driving... Este... No, sí Hace rato he grabado por lo mismo Exactamente Yo también me saca de onda por la gente De hecho cambió el viento Hace rato... No sé si estaba viendo los videos de hace rato Hola Rob Este... El viento estaba de derecha a izquierda Ahora está de izquierda a derecha De hecho está entrando por Puerto Vallarta Pap Gracias Puerto Rico Saludos Pues... Yo esperaba un poco más fuerte Pero no sé si vaya a pegar más duro Lo malo son las rachas Mira, ahorita nos está pegando una racha Gracias Pues de hecho me tocó Jova en el 2011 Y Jova... Me sacó mucho de onda Porque pegó muy duro En una noche fue cuando se nos inundó todo Manzanillo Y perdimos muchos lados Quiero creer yo que con la infraestructura nueva Que puso el gobierno según eso No nos vamos a inundar Hasta el momento Vines falling Metal roof Flying A lot of swaying A lot of light swinging Y si la Street light pose Starting to sway Y si la Si 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 un poco como andamos ahorita aquí en Melaque aquí es el lado de arriba donde vivimos viejo se vieron los vientazos en Berguicere mira, las palmitas apenas están pensando agarrar su vuelo no, pues todo tranquilo todavía le falta por entrar pero ya se están sintiendo los efectos aquí miren, como podrán ver este, miren vean, vean los vientos y eso que aún no ha entrado a Manzanigo, estamos en Tecomanco, Lima como podrán ver, miren, el cielo como se ve está todo tranquilo todo se ve pero los vientos, los vientos ya se empiezan este que viene no, no, no han cortado la luz creo entendido que era hasta las 4 pero no la han cortado ya pasan de las 4 y este esto es en Tecomanco, Lima como ven las calles pues están están solas saludo desde Colombia y se graza vean, 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 vean lo impresionante que es de hecho está entrando por Puerto Vallarta gracias Puerto Rico saludos pues yo esperaba un poco más fuerte pero no sé si vaya a pegar más duro lo malo son las rachas mira, ahorita nos está pegando una racha gracias pues de hecho me tocó Jova en el 2011 y Jova me sacó mucho de onda porque pegó muy duro en una noche fue cuando se nos inundó todo Manzanillo y perdimos muchos lados quiero creer yo que con la infraestructura nueva que ha pusido el gobierno según eso no nos vamos a inundar hasta el momento ya está más de frente, ¿verdad? ya está más de frente, ¿verdad? sí lo vamos a estar también la bola de la puta así no está borrada gracias gracias mira ahí ya se ve ya se va la de todo de abajo ya se va la de todo Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!